Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zoco City. Hoy vengo a presentaros en esta tienda de auriculares una nueva marca que hemos incluido en el catálogo y esta es la marca COZOI. COZOI es una marca asiática de origen chino y se dedican a la fabricación de unos aparatos muy muy interesantes y como podemos ver por la caja son además muy pequeños y es en este caso que tenemos el COZOI AEGIS. ¿Qué es el COZOI AEGIS? Es este aparatito que tenemos aquí. Como vemos es realmente diminuto y vamos podemos ver la comparación con el tamaño de mi mano que es un tamaño estándar. ¿Qué es el COZOI AEGIS? El COZOI AEGIS es un amplificador y DAC de plug and play que va a ser muy útil para utilizar con nuestro smartphone. Ahora os explicaré cómo funciona pero previamente voy a mostraros lo que incluye la caja para que nos hagamos a la idea de los accesorios incluidos en la adquisición de este amplificador y DAC. Y aquí lo tenemos son básicamente es muy muy sencillo muy básico todo lo que incluye tenemos un cable micro usb micro usb perfecto para móviles. Luego tenemos un cable micro usb lightning que este es para conectarlo a un ipad o un iphone cualquier sistema de apple. Y por último tenemos el cable más clásico que es el de micro usb a usb que este no será muy útil para aparatos como por ejemplo conectarlo al ordenador. Bien el COZOI AEGIS como os decía tiene el tamaño de un pendrive muy diminuto y utiliza la batería del móvil esto es que por ejemplo la batería del móvil o del dispositivo con el que lo utilicemos sea la tablet un ipad lo que sea. ¿Cómo funciona? Básicamente lo conectamos por esta entrada micro usb que tiene por el otro lado conectamos los auriculares y con esto estaremos disfrutando de mucha más potencia y calidad de sonido con nuestros auriculares. La potencia que nos otorga el COZOI AEGIS son 60 milivatios a 16 ohmios y 35 milivatios a 32 ohmios. Aparte de esto codifica nativamente hasta 24 bits y 192 kilohercios. Bien todo esto que significa? Pues muy sencillo que para todos aquellos que no tengamos una buena calidad de sonido con un aparato así de pequeño vamos a disfrutar de una mejor calidad de sonido mejor escena y definición. Aparte de eso para aquellos que utilizan mucho los graves nos va a dar mucha pegada en el tema del impacto de los graves. El COZOI AEGIS va a estar disponible a 249,99 euros en nuestra tienda y ya sabéis que podéis disfrutar de más de dos años de garantía y envío en España. Bien vamos a hacer unas pruebas para que veáis la potencia y mejora que significa el COZOI AEGIS en su utilización. Ya tenemos aquí todo preparado por un lado están los auriculares IFIMAN H400S que como ya sabéis es el modelo magnetoplanar de entrada de la marca IFIMAN muy sencillo de llevar y aquí tenemos uno de los móviles más vendidos del mercado un xiaomi note que es de la famosa marca china y que es uno de los modelos como digo más utilizados del mercado. Bien vamos a ver qué ocurre cuando utilizamos este modelo de IFIMAN con el xiaomi note entonces aquí tenemos una pista preparada y vamos a dejar de momento el COZOI AEGIS a un lado por lo tanto ahora es conexión directa entre auriculares y el móvil como podemos ver el móvil está a volumen máximo y ésta es la el sonido que podemos percibir. Bien ahora lo que vamos a hacer es conectar el COZOI AEGIS al móvil a través del cable micro usb que incluye entonces lo conectamos a la entrada micro usb del móvil y por otro lado al COZOI AEGIS ahora se enciende ya se está alimentando a través de la batería del móvil entonces ahora si conectamos el auricular directamente al COZOI AEGIS esta es la potencia que nos va a entregar el auricular y vamos a conectarlo de nuevo al móvil se puede percibir la diferencia y de nuevo vamos a conectarlo al COZOI AEGIS bien como os puedo comprobar con el COZOI AEGIS la potencia de un móvil tan utilizado como el xiaomi note ha aumentado notablemente y no sólo es en temas de potencia sino que también en la calidad de sonido es decir que ya podemos ver que es un aparato que el resultado que nos da es más que notable bien la pregunta es a quién le conviene el uso de un COZOI AEGIS para quién es útil pues bien el COZOI AEGIS el COZOI AEGIS va a ser muy útil para aquellos por ejemplo que no les guste ir con un móvil por un lado y con un reproductor de alta resolución por otro lado es tener tener dos aparatos en el bolsillo hay mucha gente que le incomoda entonces una posible opción para mejorar nuestro sonido es tener un COZOI AEGIS y conectarlo directamente al móvil aparte quién más le puede hacer falta pues a aquellos que necesiten más potencia y calidad de sonido para ellos es una buena elección y también es muy útil para los que quieran utilizar Spotify o Tidal es decir apps que utilizan streaming ya que si bien han salido algunos modelos de reproductores de alta fidelidad portátiles con streaming es algo que todavía está en una fase muy inicial entonces con un COZOI AEGIS podemos disfrutar de Spotify con nuestro móvil estándar y a una buena calidad de sonido si os ha gustado dadle al like por favor y podéis hacernos cualquier consulta o sugerencia muchas gracias y hasta el próximo vídeo